Está el baldo que estaba en el sauna hace un rato, listo para la cena ¿Algo que mate el olor? ¿A dónde? Bueno, vamos poniendo me gusta, tenemos que llegar a los 500 Hola Simi, Marcela, Migra, Genet Cambio de baterías Se viene la cena de nominados Ya, puse frío 22, está muy hedionda esta weá Está muy hedionda la habitación, eh, de las chicas dicen Porque decían que la de los chicos estaba más limpia que la de ellas Bueno Uh, le dan al psst, 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 psst Devuelve el coso de las baterías, Miguel Ah no, pastilla para alguien Es calor Carlin y Felipe que ayer dieron el consentimiento en la ducha Así se sentía Tienen que ir a la cena, eh, se viene una cena picante Chama Manuel versus Carlin y Felipe Y va a estar el baldo ahí como de espectador Nadie puede dormir Mira, mira, mira Están todos enamorados en esa casa ¿Vos sabés que se enamoran tantos en la casa de Gran Hermano en todas las ediciones Que me hacen pensar que la gente se enamora porque está aburrida? No sé, digo yo Para mí la gente se enamora porque está aburrida Y guardamos para Para hacer el cambio No está muy buena ¿A qué hora van a estudiar la comida? Oh Otra vez a la pileta Vamos a dar like Vamos a dar like Hola Aníbal Hola Williams Vamos a hacer Ahí está Ah, vamos a hacer los panquequitos Sí Me comí cuatro Chucha Qué rico Pon usted la también Pero banana con frutilla es más rico Chinganga Aprovechando a hacer un cambio de sábanas Ya en breve comienza la cena de nominados Tienen la encuesta acá que pueden votar en el chat No sé si la ven aquí Según esta encuesta Chama 45% se va La sigue Manuel con el 37% Felipe Carlin con el 15% Y Baldo con el 3% de los votos Bueno, según esta encuesta sería Chama Recordemos que no están apuntando contra Manuel Los fandoms anti Manuel Chama Sino que están apuntando contra Chama Todos unidos van contra Chama Veremos si la logran sacar o no Este, hola Johanna ¿Cómo andan? Buenas noches para todos A ver, seguimos viendo más de lo que ocurre Más de lo que pasa En la casa Camique 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 Malamente Inteligente en tus respuestas hoy en la cena Uh, toda la preparatoria, eh Toda la preparatoria Recién veíamos que lo preparaba el pato al Waldo Y ahora Michelle la prepara a Carlin ¿Quién iba a decir que iba a ver este giro en la historia? Michelle la prepara a la Carlin para ir contra la Chama Hace dos semanas Esto decías es imposible Bueno, Michelle preparando la Carlin Respuestas inteligentes, clever Respuestas inteligentes Se viene la cena para mí Más picante de la edición Con altura Porque van a hablar Pasivos Tranquilos Con altura Tranquilos Pasivos También eres inteligente Así que Y que Felipe te a la par de las respuestas Yujuy mira Deja bien esto nomás Para que circule Para que circule Haz tu cama Que parece un mugrero Un gallo Yujuy ¿Qué te pasa? Mejor será Si está como callado Yujuy Está bien Hace mucho que no lo veo en el gimnasio Yujuy Yujuy Hola Blanca ¿Estás bien? Está enojado Esas son para la cama King La King Seas Esa sábana Y esa sí Va a ser La del rojo Les dije Si puse Si puse ¿Puede ir por abajo? King Entonces Ya Miguel Haz tu cama Aprovecha el paso Y cambiar tu mugrero Uuuu Mugriéndoles Sucio Sapo ¿La vieron? Ayuda mis tireras ¿La vieron? ¿Todavía no termina de ser esa? Sí ¿Viste la princesa y el sapo? Sí Pero ya ni me acuerdo Manas ¿Y tú Felipe la viste? Me encanta la princesa y el sapo Voy a ver Dormimos 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 Que no toque el sol Va Pero ahora anda para allá Sí ¿Cuántos quedó ahí? Calurosa Bueno lo ayuda a Michelle A que cambie las sábanas No sé a qué huele Pero se están quejando Que hay olor Caminqui Tira bien Tira bien Pues bueno Tira bien 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 Tira bien